¡Está pelado ya! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Sí! Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a Mañaneros Día, Viernes, por fin. ¡Último día, Rico! Salfate ha regresado, dejó su labor de... Oye, me fue increíble ayer. Oye, la orquesta, pero cuadraba... ¡Ya! ¡Una maravilla! ¡No, no me he visto! Ya lo vamos a ver, te lo vamos a mostrar, porque de verdad, dos realidades se han cruzado en nuestro país y si usted va a ver a su doble en vivo y en directo. Para el concreto, para iniciar el programa de hoy, vamos a comenzar hablando de los jefes. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! 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 ¡Eso es un jefe muy buena onda, o voy a tener un jefe que es un demonio y que transforma tu vida en una verdadera pesadilla. ¿Cómo sobrevivir? ¿Usted conoce algún jefe? ¿Ha tenido algún jefe? ¿Su marido? ¿Su pareja? ¿Su pololo, su señora, tiene un jefe terrible? ¡Atención a la siguiente nota! Porque vamos a desclasificar todo. ¿Para qué vamos a negar que los chilenos somos re especiales? El trabajo es una de las cosas más importantes para la sociedad. ¿Pero qué hacer cuando lamentablemente tu jefe no te quiere? ¿Es realmente lo que importa en el trabajo? Sinceramente creo que esa es una de las tantas niñerías que se hace en este país que todavía no llega a la adolescencia. Me explico. Tú a tu trabajo no vas a hacer vida social. Vas a trabajar. Ahora te miras, pero doctora, tienes que ser agrada. Sí, pero no es lo más importante. Lo más importante es que tú te impongas por tu eficiencia, por tu puntualidad y por tus deseos de remar, como dicen los argentinos, para el mismo lado. Se hasta inventaron un juego de lotería con el famoso Chao Jefe, algo que deja en vista la supuesta mala onda entre el empleador y el empleado que existe en nuestro país. Un exceso de hipersensibilidad de la raza chilena. Nosotros tenemos, nos gusta o no nos gusta, a pesar de que no somos una isla, pero nos comportamos con lo que se llama el carácter insular. Nosotros somos desconfiados, sensibles, detestamos la crítica, no somos altruistas frente a la crítica, porque cuando una persona a ti te critica, te está dando una muestra de afecto y de interés. Pero, ¿por qué será que tanto nos afecta en la vida personal? Si bien es clave mantener una buena relación en la pega y tener un buen ambiente laboral, no debería influir más allá de las cuatro paredes de tu oficina. La misma doctora Cordero, por ejemplo, fue despedida hace poco de Canal 13. Para aclarar dudas en su historial laboral, quisimos preguntarle derechamente si alguna vez había tenido problemas con sus antiguos jefecitos. Yo me imagino que tengo que haber tenido jefes y jefas que no me han tragado mucho, pero por la fuerza de mi actividad en el plano médico, de haber sido cumplidora, de haber sido trabajadora, de ser dedicada a mis pacientes, de tener en las hojas de reclamo al hospital psiquiátrico los más grandes piroporampamitos. Un problema totalmente cotidiano en Chile que se puede ver en muchos de los trabajos. A veces es mejor no hacerse mala sangre y, como dice la doctora, preocuparse de trabajar y no buscar amigos. Así se ahorra dolores de cabeza. ¿Sabias palabras? ¿No crees? ¿Cómo puede afectar mi vida familiar, mi vida personal, el tener un jefe gritón, enojón? ¿Qué tipo de jefe le ha tocado tener a usted, a nosotros, de todo, de todo en este medio? ¿A usted le ha tocado soñar con el jefe? Que te va, no con la pega para la casa, con el jefe acuesta y dormir y que te reta y que te va a echar. Pesadillas con el jefe. Y despertás y lo volví a ver. Hay gente que sueña con él en la luna de miel. Sí. Incluso. ¿En la luna de miel? Sí, se casa, se da luna de miel y estás una por el jefe. ¡No! ¡No! ¡Ah, no! ¡Te corto la ley! ¡Súca! Es un caso que yo conozco. No, pues, es un caso que yo conozco muy de cerca y efectivamente el jefe era tan gruñón y los amenazaba tanto con despedirle, los trataba tan mal y nunca la pega estaba bien hecha para ninguno de los personajes de ese equipo, que esta persona cuando se casó, se fue a la luna de miel, soñaba con que iba a volver y lo iban a despedir. ¿En serio? Entonces, todo el rato la luna de miel como que yo decía, y sabéis que si acortamos la luna de miel porque como que debería estar trabajando. como cargo de conciencia porque estaba tomándose sus vacaciones porque el jefe podía aprovechar esa instancia para despedirle. Pero, 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 pero finalmente el pueblo igual renuncio, entonces, ¿o no sé? Sí, ¿por qué? ¿Esto qué le decías? Esa persona. Esa persona. Esa persona. Esa persona. Esa persona. Esa persona. Están obsesionados con ver lo que hacían sus trabajadores. Porque como que entró como en un delirio, así que decía que todo el mundo le dejaba afuera. Ya, así. Así. Esa persona. ¿Por qué? El gran hermano. El gran hermano. En vez de hacer un bien, laboralmente es todo lo contrario porque finalmente empiezan las desconfianzas, los equipos se empiezan a dividir y uno rinde y produce mucho menos en un ambiente laboral que no es gerato. Eso está comprobado. Fíjate que se hizo un experimento social muy largo que decían que aquellos jefes que te motivaban y te decían, vas bien, da tu 100%, ya, vamos, a la otra sí. O sea, es que producían mucho mejor. Los otros producían más, pero con muchos errores de aquellos que te están haciendo una compra de reviso. Pero salvan, esos jefes de los cuales hablas tú son los mínimos. Son los mínimos. Claro, no, pero es que también... Y no ha tocado. Pero por otro lado, ser jefe no es fácil. Poder llevar a un grupo de gente a carriarlos todo y ser como buena onda y que no se suban por el chorro. ¿No hiciste jefe? No. Yo. Lale. Felipe. Pero Felipe, ¿cómo eras tú como jefe? ¡Uy, jefe! Terrible. Cacanadias. No, no, no solo eso. Pero exigente, yo sé. Felipe. No, eso es como a lo mejor parte al final porque, o sea, exigente era nada. El problema no era la exigencia. El problema es que a uno se le pasa y no se da cuenta porque, claro, como dice Javier, de repente uno como que se dice, no, es que es la empresa, en fin, uno tiene que estar ahí todo el rato. Pero estáis tratando con gente. Son relaciones humanas. Son tus pares, además que son tus pares. Son periodistas UEFA. Yo te iba a decir. Que por las circunstancias de la vida te tocó a mí ser jefe de él. Pero jefe, jefe, una pregunta. ¿Usted dejó llorando? ¿Alguna chiquilla? Sí, una vez a la Loreto Ibañez le mando un saludo. Me acusó con el sindicato. ¿En serio? ¿No es la Loreto Santi Ibañez? No, la Loreto Ibañez. No, a la Loreto Santi Ibañez le chanta uno. Ya. Ya la ha dejado llorando alguna vez. Ya, pues. ¡Ale, Ibañez! ¿Tú fuiste jefa también? Harto tiempo. ¿De la revista? Sí, de revista y página web. Ahí permite ver cómo buena jefa. Lo que pasa es que yo creo que para ser jefe es heavy. ¿Cómo que peleé con tu jefe? Eso. Uno nació realmente, yo he sido dueña de una empresa y he contratado trabajadores. Yo creo que debe ser distinto. Claro. Porque nosotros estábamos con el Felipe en este puesto intermedio. Claro. En que tú comprendes al periodista que está abajo y al fotógrafo, a todos. Porque ellos hacen una pega y uno lo hizo también. ¿Y tú estuviste ahí? Claro, uno lo hizo también. Uno sabe lo difícil que editó. De hecho, perdón, a mí me decían el editor Cuchana. ¿Por qué? Que no cortaba ni pinchaba. Pero es que es verdad, porque el que comienza la Ale es súper cierto. Que no tiene muchas dudas. Uno tiene funciones de jefe, pero no las tiene todas. Exacto. Claro. El que decida al final, por ejemplo, los sueldos y todo eso, no es uno. Es jefe jefe. Entonces, el jefe jefe, entonces uno tiene que estar entre la empresa y el trabajador. Es como... Difícil. Y es súper difícil, es súper solitario también. ¿Tú sentías presión de parte de tus trabajadores, de las personas que tenías a cargo? Muchos. Por el mismo hecho de que tú ya habías pasado por eso. Entonces ellos confiaban en ti, en que tú los ibas a poder apañar, en que tú les ibas a dar confianza. Oye, si la Ale, igual a esto te pega, sabes lo difícil. Pero si a mí me pasó una cosa de lesa también. Por ejemplo, una de las cosas que te pasa de poco experta, de inexperta cuando estáis recién siendo jefe. Te toca echar a alguien, ¿ya? Porque hay que reducir personal, nunca hay plata, toda la cuestión es terrible. Entonces uno se lleva esa carga a la casa también, la carga del trabajador y de su familia muchas veces también. Súper mal, imagínate, está ahí entre, esto a Pedrito o Juanito, Pedrito o Juanito, a la casa. Pedrito o Juanito, ¿cuál de los dos tiene más necesidades? ¿Cuál de los dos hace mejor su pega? De hecho, siendo tú la persona que despide, uno asume cierto complejo, me ha tocado hacerlo, de culpa. Es como que yo soy el despedido echando a otro, porque me gusta terrible, porque me dura cuatro días. ¿Qué están haciendo ahora? Y uno de los... Tratando de conseguirle, pega por otro lado. El que decidí echar, él iba a arrendar otro departamento más grande. Y yo dije, me voy a realizar, para que no lo arriende, para que no se quede endeudado. Y voy y le cuento y me presento una licencia. Y me llamaron de arriba a mí, la que se llevó todos los retos fui yo. Porque tú tienes que pasarle una carta y él te la tiene que firmar, para que después vaya a buscar su finiquito. Pero mira, Ale, yo no sé, yo nunca he sido jefa, no sé por qué, nunca me han contratado jefa en ningún lado. Pero ¿cómo sería? ¿Una sin ser jefa? ¿Se pasa por vos? ¿A la bolita? Yo sería como... ¿Una bolita? Muy amorosa, suavecita. No, como psicóloga, apoyándome aquí. Vamos, chiquillos. ¿Y en el canal 3 o 5? Vamos, chiquillos. No, si nunca ha sido jefa en ningún lado. Vamos, chiquillos. Yo siempre he sido empleada. Y como empleada les puedo decir que uno en la historia se toma con jefes vacas. Sí. Porque no hay otra esencia que vacas. ¿Pero qué así? Pero es que es súper difícil porque uno va aguantando, acumulando. Hay gente que tiene muy malos tratos. Hay gente que de verdad te gritonía. Y tú le estáis preguntando si una palabra se escribe con acento o sin acento y te gritonía. Es que, claro. Nosotros estuvimos aún así con la oscuridad. Elegía, mira, por semana a una de las estudiantes en práctica, que generalmente eran tres o uno de los estudiantes en práctica. Pero más mujeres que hombres. ¿Más mujeres que hombres? Sí, más mujeres que hombres. Sí, a ver. Hay situaciones que yo llevaba como no sé cuánto tiempo trabajando, ya no había hecho la práctica, todo estaba trabajando. ¿En qué medio? ¿En qué medio? No lo mismo en qué medio. Ah, perdón, disculpa. No importa. ¿Escrito televisión? No lo mismo. No, yo trabajaba en los dos, ya tú sabes. ¿En belladís? Es que... ¿En belladís? ¿Pero serías cuál? Creo yo. No, no, no. No, sí. No, pero yo conocido todo tipo de jefes. Escúchame. Ah, con la vida. Ah, con la vida. Pero hay jefes pesados, hay jefes exigentes, hay jefes que te ponen nerviosos. Jefes mal educados. Pero el jefe de la combinación más mala, creo yo, ¿cuál es? Es aquel que... Es soberbio. ...le entrega su puesto a su grupo de amigotes que no trabajan un peso a nadie... Y que los tiene de sapo, los tiene de sapo y uno que hace la pega... ¿Estás hablando para alguien particularmente? Ejemplos varios, la gente sabe. Y a uno le dan... Es que pasa en todos lados. Porque no soy del círculo, ¿no? ¿No es cierto? No, pero por ejemplo yo creo que... Esos son los peores. No, los peores me encuentro, Salfa, que son... Sí, esos tiran pajo dos. Y los jefes que son como de medio pelo, pero llegaron a ser jefes, entonces son bien prepotentes, mal educados. Y te ponen la pata encima. Todo el rato. Esos son los peores, yo encuentro. Porque en el fondo es como por el ego. El ego los domina. Ay, para todo el rato. Nadie nace sabiendo ser jefe. Lo importante es siempre apoyar a su equipo de trabajo. Ejemplos, 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 Ejemplos. Bien conocen, en el mundo hay mucha preocupación por el ébola. Exacto. De hecho, ahí está... Un brote importante. Lo consigna la última noticia, epidemia de virus de ébola en África, declaran emergencia... ¿Qué es ébola? Es una pandemia que se está generando, es un virus, claro, y que hay mucho miedo en el mundo porque se comenzaría a desparramar o desparcir hacia Europa y también hay posibilidad que llegue a Sudamérica. ¡Salfate! Exactamente. Lo que pasa es que hubo un problema porque muchas de las personas que al parecer se vieron contagiados con esto, que es mortal y fulminante, tomaron aviones y comenzaron a desplazarse por muchos lugares. ¡Qué terrible! Entonces ya se detectó también uno en Estados Unidos. Entonces ahí es donde empieza el estado de sitio, donde las cuarentenas tienen que ver si es que la realizan realmente o no. Y se genera un poco de psicosis. Exacto. Absolutamente. Puede ser válido, pero... ¿Cómo olvidar con el H1N1, la gripe porcina, donde aquí vendían mascarillas y te hacían control en los aeropuertos porque obviamente comienzan a esparcirse? La mano había que lavarse a la cuerda ahí. A cada rato. Y ahí es donde te enchufan medicamentos. Pero el ébola, o estoy loca, es mortal... No, es mortal a peligro. No, no estamos siendo mortalidad. O sea, no hay posibilidad. Y de hecho la preocupación de que llegue a Chile, hoy día incluso la última noticia entrevistó al sectólogo Luis Ballestrello, que pone paño frío y asegura que es muy difícil que este virus del ébola llegue a nuestro país. O sea, no habría que tomar medidas precautorias todavía, pero hay incluso países que han recomendado no viajar a África, los países donde está este brote y este virus. Y tan complejo es que había una especialista en Sierra Leona, que es donde, digamos, el río Ébola, por eso tiene ese nombre, donde se descubrió este virus. Bueno, fue infectado finalmente y el tipo estaba con trajes especiales, con... Y todo. Así todo, así todo te puede contagiar. Es de transmisión muy fácil. Pero cómo, cómo se transmite. Pero realmente, ¿qué es? ¿Qué genera? Por la sangre es más propiamente donde esta enfermedad se transmite. Atención. A ver, para que usted que no lo entiende bien, por favor, expliquemos a partir de este compacto, ¿qué es el Ébola y cómo se transmite? Atención. El virus del Ébola figura entre los más contagiosos y mortales para el hombre, según la Organización Mundial para la Salud. Su nombre proviene de un río del norte de la República Democrática del Congo, donde fue identificado por primera vez en 1976. La tasa de mortalidad es del 90%. Los murciélagos frugívoros serían el receptáculo natural del virus en África. Chimpancés, monos, antílopes y porcospines también participarían en el ciclo de la pandemia. La enfermedad tiene cinco especies, Zaire, Sudán, Costa de Marfil, Bundibugo y Reston. El virus se transmite por contacto directo con la sangre, los líquidos biológicos o los tejidos de sujetos infectados, y probablemente por las vías respiratorias. Luego de un periodo de incubación de 2 a 21 días, los síntomas del virus Ébola se caracterizan por un brusco aumento de la temperatura, gran cansancio, dolores musculares, cefaleas y dolor de garganta. Luego es seguido por vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, insuficiencia renal y hepática, hemorragias internas y externas. Aún no existe tratamiento o vacuna para combatir la infección. Vale decir, atención, tan mortal es esto, que de las personas que se contagian de la ébola, el 90% sí o sí mueren. Mueren, no hay nada que hacer. Es muy difícil. Aquí hay que tener un sistema hemorragico bravo, así muy, muy, muy cototo, lograrse vivir con secuelas bastante terribles para el resto de su vida. Se desencadenan insuficiencia de manera muy rápida. Se desencadenar todo tu sistema corporal. O sea, todos los órganos comienzan a detenerse. O sea, hay hemorragia y falla multisistémica y ya no hay... Exacto. Y es terrible. ¿Ese virus siempre tuvo un virus? No, siempre existió. De hecho, el año 76, de alguna manera, se... Se le pone en un hombre. ...fue bautizado. Fíjate que los que más lo propagan son los murciélagos, que hay obviamente en el continente africano. Pero de ahí, ellos que muerden animales, comenzó a propagarse por otras especies. De hecho, el contacto con otro ser humano o con animales, con las mismas mascotas, te puede dar. O sea, un cariñito más brusco, un perro a través de la saliva, así que le haga el cariño y que... Y que por eso es tan contagioso. Y sonaste. Por eso es tan contagioso. La alarma salta en el momento en que el ébola comienza a aparecer en otras partes del mundo o ya cuando se detectó en África. No, no, no. Se percibió rápidamente. O sea, la noticia... Pero ahí todo el mundo se empezó a preocupar cuando... Sí, empezó a salir de África, ¿no? Sí, claramente. Y que tiene que ver con el turismo. Ahora, ¿cuál es la situación actual? Antes le da lo mismo a la comunidad internacional. Exacto, porque todos consideran que es una enfermedad más del tercer mundo, decía. Pero esto sale y finalmente... Atención, la situación actual del ébola es la siguiente, mire. La Organización Mundial de la Salud ha aumentado el número de campañas para prevenir la expansión del ébola tras la difusión de la enfermedad en cuatro países africanos. Quienes atienden a los enfermos lo hacen alarmados y protegidos al máximo. Ni un milímetro de su piel puede estar expuesto. En África, los médicos plantan cara a una epidemia que está causando auténtico terror. Se propaga sin control a través de la sangre, el sudor o incluso por un estornudo. La enfermedad cursa en brotes que van creciendo progresivamente. Por eso esta epidemia está descontrolada. Los sanitarios que trabajan en el exterior aseguran que el ébola ya es un problema mundial. Es la epidemia más grande de la historia, afirman desde Médicos Sin Fronteras. Ya han pasado cinco meses desde que se detectaran las primeras muertes en Guinea-Conakry. El ébola ha traspasado fronteras y hoy cuatro países de África Occidental sufren sus devastadores efectos. Oye, hasta el momento llevan 729 personas fallecidas y 1300 casos contabilizados según la Organización Mundial de la Salud desde que se desató esta epidemia precisamente el 22 de marzo. Exactamente. Es un número muy grande, muy preocupante, porque hasta hace poco estaba relativamente controlado. El ébola se hizo famoso, yo diría, hace varios años. Simplemente de que se incube en muchas personas, no se les manifiesta y es el segundo portador que desarrolla la enfermedad. O sea, generalmente esto es así. Que acabo de ver el planeta de los simios, entonces era como que me puse, me panicó. Bueno, fíjate que la peor de todas las armas son las armas biológicas. Es por eso que están prohibidas siendo que se dice que aún se ocupan. Si es que alguien quisiera exterminar un país, estaría colocada un cultivo, por ejemplo, el ébola, en los suministros del agua potable. Y en cosas de días tendría ya una gran cantidad de la población enferma. Como el último libro de Dan Brown. Exacto, contagiaría al resto. A todo el mundo. Entonces más de 700 personas obviamente son las ya afectadas. Entendiendo que el 90% dicen las estadísticas de mortalidad, es que de esas 700, digamos, más de 600 probablemente van a morir. De verdad, si esto se expandiera mundialmente, ¿podría exterminar al 90% de la humanidad? Por supuesto. De hecho, hay un plan de contingencia en un documental que se hizo respecto a esta enfermedad, que lo que tendrían que hacer los países es ver dónde no ha llegado y cercarlo. O sea, no podrían moverte en esos perímetros. Podrían seguir funcionando colegios, pero los medios de transporte están limitados. Solo en circunvalaciones que son a nivel comunales o por cuadras. Si esto existe desde el año 76, ¿por qué no se ha llegado a una solución, a una vacuna? Por una razón muy simple, porque como decía Salfate, está circuncrito al tercer mundo. En África. Es súper duro lo que voy a decir, pero es la verdad. Que se mueran allá, porque si se mueran allá me da lo mismo, porque es población que sobra. Así es como se piensa. No lo pienso yo, pero así lo piensa la comunidad internacional. Pero cuando esto comienza a estar en más de un continente, y por coincidencia continentes del primer mundo, la Organización Mundial de la Salud habla de epidemia. Si esto es en todos los continentes, se denomina pandemia. Exacto. Hasta ahora estamos en epidemia. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se trató esta enfermedad para evitar que fuera epidemia? Por una razón muy simple, porque eso genera un costo, genera preocupación en la población, por supuesto, y alarma como ahora, pero ahora nos quiere la alarma cuando ya hay epidemia. Exactamente. Bueno, en ese libro de Don Brown, que yo te digo, hay como una teoría, supuestamente, que hay gente que cree que las epidemias llegan a la humanidad como para ir controlando el desbordex de la población humana. Sí, absolutamente. Esa misma versión del VIH, por ejemplo, que también nació en África. Claro. Pero que es como que uno dice, ¿pero por qué no se preocupan más de la salubridad, de la salud de ese continente? Claro. Ya cuando ya queda el estado de tener un montón de enfermedades desconocidas. Es que se dice que hay una diferencia. Por ejemplo, al VIH, a las personas que las afectan directamente, son las que tienen comprometido un sistema inmunológico. Por eso parten estos continentes, porque son personas con problemas de alimentación. De hecho, se ha descubierto que muchas personas, sin saberlo, han tenido algo que podría decirse, o calificado como SIDA, como enfermedad inmortal y que tu cuerpo solito lo convirtió en un resfrío, uno lo tomó como tal y lo logró eliminar. Aquí hay personas que tienen buena alimentación, que hacen ejercicio, digamos. Son las defensas en el fondo, en la comida. Que son las defensas las que se le apegan. Ahora, en el caso del VIH, es mucho más polémico, porque es tan inteligente el virus, que en realidad muchos piensan que fue desarrollado en laboratorio. Ahora, el punto que dice... Pero el VIH, finalmente, ya está controlado, básicamente. O sea, la gente puede vivir con esta enfermedad como una enfermedad crónica, no como una enfermedad mortal. Esta es la diferencia del ébola que vemos, además, que es horrible. Es terrible. Ahora, Felipe dio un punto. Decía, pandemia es cuando estas enfermedades se propagan localmente. En concreto, un país o una región. Cuando es a nivel mundial, ahora con la forma de transporte, avión, barco, etc., etc., se transforman en epidemias. Ojo, hay una cantidad de películas respecto a este tema que se está haciendo cargo. Pero, ¿saben qué? Las epidemias en el mundo, en un paraguazo, han llegado a matar a más de 50 millones de personas en un solo país. La peste bubónica fue una de las más grandes, ¿no? La peste bubónica fue una de las más grandes, ¿no? La peste bubónica fue una de las más grandes, ¿no? Eso mató casi al 25% de Europa. Exacto. Y no sabían lo que era. Pues bien, ¿qué es una epidemia en el sexto rigor? Mucha atención a mí. Vivimos en un mundo cada vez más globalizado e interconectado. Gracias a los viajes internacionales, la gente y las enfermedades que acarrean pueden estar en cualquier ciudad del planeta en cuestión de horas. Y una vez que un virus se instala, a veces solo es necesario un estornudo para propagar la infección a lo largo de una comunidad. Cuando los seres humanos eran cazadores, nunca se quedaban en un lugar y los asentamientos no eran lo bastante grandes para provocar la transmisión de microbios infecciosos. Pero con el advenimiento de la revolución agrícola y los asentamientos permanentes en Medio Oriente, la gente comenzó a vivir junto con los animales, facilitando la propagación de bacterias y virus entre el ganado y los seres humanos. Para que usted lo entienda, fíjense que hay, a ver, no pandemia, pero sí hay epidemia que uno no contabiliza ya. Yo no sé por qué se esconden esas cifras. Por ejemplo, hay una gran cantidad de personas que anualmente mueren por cáncer, ¿cierto? Por algunos por VIH o por enfermedades tan raras, digamos, como el ébola. Pues bien, ¿sabes lo que más mata en el mundo a las personas? Fíjate que, escuchen, ¿sabes? Son el resfriado común. ¿El resfrio? ¿El resfrio mata? ¿Por qué? Porque uno, hoy día, cuando está resfriado, ¿qué hace? No sé, limonada, algunos micheladas, no sé, cualquier cosa. Pero ¿saben qué? Estos virus, que tienen el nombre como tal, los virus no tienen cura. No se puede hacer nada. Entonces, la mayoría lo aguanta. Solo hay que soportarlo. Pero a nivel mundial, año a año, hasta el día de hoy, es el que más mata a personas. Es como el resfrio mal cuidado. Es un resfrio mal cuidado. Eso mata mayor cantidad de personas en todo el mundo. Esas estadísticas no se manejan. Pero eso, tú lo preguntas en un ejemplo. ¿Es una epidemia, entonces? Sí, claro, es una epidemia. Y no se puede encontrar, no puede hacer nada. Lo que puede hacer, finalmente, es cerrar los síntomas que tiene, y uno sigue trabajando y todo lo demás, y que el cuerpo siga haciendo su pega y tratar de eliminarlo. Pero no hay nada que lo cura. De hecho, nadie intenta curarlo porque no se puede curar. ¿En qué momento la epidemia se pega el salto a pandemia? Es cuando, finalmente, la mayor cantidad de personas que están infectadas con eso se concentran en un lugar. Da la casualidad de que, por ejemplo, miren lo que voy a decir. Un viaje de curso en un bus, en un avión, alguien lo contagia, contagia todo el avión, todos se van a vivir, se van al colegio, y queda toda la cuadra y toda la comuna, y se concentran en una pandemia. Entonces, digamos, por decir algo, la comuna de la Reina ha sido declarada como centro de pandemia de tal o cual enfermedad. Es como lo que pasa, bueno, en realidad, no sé si el ejemplo es bueno, pero con los piojos en un colegio. Claro, tú no tendrías por qué tenerlo, quizás, pero si tu compañero no lo tiene, son antes. O el mismo resfrío. Exactamente. O el virus inicial, o el virus, el rotavirus, también pasa mucho. Y la influenza. Por ejemplo, exactamente. Y hoy día, ah, hay un dato que les voy a entregar que me dijo una persona norteamericana que conocí el fin de semana pasado, que es muy importante respecto a este contagio que se está dando en Estados Unidos, sobre todo por la facilidad que tienen de vivir los chilenos, para que tengan ojo. Pero antes explicamos, ¿cómo pasa de una epidemia a pandemia? Atención. En el 2010, por ejemplo, un terremoto devastador golpeó a Haití, obligando a miles de personas a refugiarse en distintos campamentos de emergencia. En pocas semanas, los campamentos se convirtieron en un caldo de cultivo para el cólera, una bacteria que se propagó por el agua contaminada, activando una epidemia a lo largo de todo el país. Pero la causa más común de las epidemias son los virus, como el sarampión, la gripe y el HIV. Y cuando se transforman en mundiales, las llamamos pandemias. Cuando mundial las llamamos... Claro, cuando se transforman, así ya como es... Pasamos a la hora de total. Todos pandemias. Exactamente. Epidemia. Bueno, escúchame bien. Existe una enfermedad que se va a empezar a dar, me dijo esta bióloga, pronto en Chile. ¿Por qué? Porque con esta facilidad que actualmente hay, digamos, para ir a viajar a Estados Unidos, allá hay una enfermedad que estaba relativamente erradicada y con ciertos tratamientos, las personas la tienen de alguna manera encapsulada. Ya. No pasa así con los chilenos, que es algo que rara vez existía acá. Estoy hablando de la enfermedad del beso, que es la mononucleosa. La mononucleosa. Tú te das un beso, y esto es muy difícil de detectar. La persona llega, tiene un día de friado, era lo más. Después, oh, se hace el resfriado. Eh, eh, eh. Y de repente comienza a sentir un desgano. Van, le empiezan a poner vitaminas, después, digamos, le dicen, no, debe estar cultivando alguna anemia, ya ahí le dan otro tipo de alimentos. Después dicen, no, quizás le faltan ciertos alimentos, tiene que hacer ejercicio. Y en realidad, pasa mucho tiempo antes de que descubre que tiene, eh, tiene, esta condición, que es mononucleosis, que se conecta solo a través de un beso. ¿En la boca? Le da un beso, en la boca. Sí, en la boca. En el cambio de salida. Que no tiene que ser un beso pasionado, sino un besito, incluso, hacía rápido. Y se habla de enfermedad del beso. En Estados Unidos, está completamente controlado, pero fíjate que hay varios casos en Chile. Cuando digo varios, deben ser cinco. Yo conozco quien tenía mononucleosis. Pero empezó. Sí. Pero te das cuenta, pero empezó, digamos, y esta mujer me decía que probablemente lo vamos a empezar a ver más seguido, hay que tener ojo, porque como no sabemos detectarlo acá, no le ponemos nombre. Entonces, oh, está desganado nomás. Está bajoneado. Hay que tener cuidado. Y tiene eso, porque dura meses a veces. Y todo lo demás. Bueno, tenemos un contacto telefónico cuando son las 10 con 26 con nuestro queridísimo amigo, el doctor Enrique París, presidente del Colegio Médico. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Julio. Bien, gracias a usted. ¿Cómo va? Bien, doctor. Bien, gracias. Oiga, hay mucha preocupación y se está hablando mucho acerca de esta epidemia del ébola. ¿Usted es de la teoría que tenemos que tener ciertas precauciones para que este virus no llegue a nuestro país? Bueno, siempre hay que tener precauciones, porque este virus tiene un periodo de incubación durante el cual el paciente no presenta síntomas claros y el periodo de incubación es bastante largo, de 2 a 21 días. Y cuando comienza con fiebre, el paciente con fiebre alta, con compromiso de estado general, recién se hace contagioso. Sin embargo, este virus o esta enfermedad es una zoonosis. Se transmite desde los animales al hombre. Por eso es que es muy frecuente en África y es donde ya hay 900 casos. Se transmite desde un murciélago a los monos o a los antílopes. Los murciélagos, así es. Y el hombre puede desgraciadamente ya comer la carne del antílope o incluso la carne del mono y así se infecta. Y una vez que el hombre está infectado, el hombre o la mujer infecta a otros seres humanos. Doctor, hoy día en las últimas noticias hay un toxicólogo que señala que las probabilidades de que el ébola llegue a ser solo. Casi nulas. ¿Usted está de acuerdo con esa aseveración? No se puede descartar nada. Yo creo que siempre hay que ser prudente en este tipo de infecciones virales que pueden diseminarse. El ébola se describió el año 76 en África y de ahí en adelante ha ido a aumentar. En una forma bastante importante y en ese momento como yo le decía hay 900 enfermos con una mortalidad o letalidad que es lo mismo de casi el 90%. O sea, de 100 gente que adquieren el virus 90 fallecen. Exacto. Ahora doctor, cuando usted habla de prevención ¿qué puede hacer uno? Porque finalmente ¿qué significaría no tener contacto? Sobre todo los que van a viajar los viajeros que revisen los lugares donde hay más ébola que están en el centro del África y obviamente no tener contacto ni con animales nativos que estén muertos no tomar contacto con gente que esté con fiebre ni al primer síntoma dar alarma. Yo creo que desgraciadamente es muy rápida la enfermedad hay exámenes para detectarlo detectarla inmediatamente y no tiene tratamiento específico tampoco tiene vacuna el tratamiento es sintomático y ustedes saben me imagino que ya hay dos médicos que han muerto dos médicos que estaban tratando y hay varios agentes sanitarios como llaman allá que están enfermos y que han muerto también o sea, esto es una cosa muy muy importante y la Organización Mundial de la Salud está, digamos permanentemente informando sobre este tema Perfecto Doctor, le queremos agradecer por este contacto por habernos entregado más antecedentes acerca de la posibilidad de que este virus y el ébola pudiese llegar a nuestro país Gracias doctor que tengan un buen día Gracias doctor Buen día Gracias Lo mejor nomás es estar siempre pendiente del estado inmunológico de uno Es prevenir no tratar de curar A ver en nuestro país nuevamente estamos lamentando una tragedia carretera un bus interprovincial de Tourbus viajaba de Santiago hasta Rica y a la altura de Antofagasta chocó con un acoplado de un camión hay uno de los choferes una de las personas que conducía falleció y esto nuevamente pone en el tapete el tema de la seguridad en nuestras carreteras en nuestros caminos ¿Existe miedo a viajar? Atención a la siguiente nota Un lamentable accidente se registró ayer en el norte de nuestro país donde un bus de la empresa Tourbus colisionó con un camión en su acoplado falleciendo uno de los choferes del vehículo de pasajeros Choques que están generando pánico en la población ¿Será que existe miedo a viajar en bus? Después de todas las cosas que se ha visto en televisión los accidentes los buses mal estado algo preocupante Igual da un poco de... nadie sabe qué va a pasar y es que la confianza de las personas hacia las empresas de buses comienzan a perder credibilidad y la inseguridad aumenta cuando somos testigos de imágenes como estas increíble como rápidamente las llamas comienzan a apoderarse del bus o que me dice de choferes poco conscientes que mientras manejan comienzan a manipular sus celulares viajando a alta velocidad y con pasajeros a bordo Así va el chofer de turbús camino a Inquique va chateando por el celular mientras conduce Con respecto al trágico accidente que terminó con la vida de uno de los choferes el día de ayer uno de los factores habría sido la espesa nieblina antecedente que aún se investiga para dar con los responsables la empresa en cuestión emitió un comunicado donde está acá Producto del accidente un miembro de la tripulación resultó fallecido por su parte el conductor y el asistente están fuera de riesgo toda la tripulación se encontraba con sus horas de descanso y conducción en regla Pero sin duda uno de los accidentes de buses más recordados es el de la autopista El Sol a la altura de Talagante donde fallecieron 20 personas choque fatal que está pronto a cumplir ya casi 4 años Con tantos accidentes se genera pánico al viajar se produce una cuota de incertidumbre el dejar su vida en manos de otro Uno conoce el tipo de labor que compren los choferes y están como obligados a tener que viajar 5 horas continuas sin tener un descanso que merecen Pero en cualquier línea puede haber accidentes incluso en los mismos están en Santiago ¿Cuántos accidentes en un avión? En el bus cuando yo miro nunca superan los 100 pero cuando yo manejo y voy a 110 algunos buses me pasan entonces no entiendo ese marcador que tienen ¿Qué piensan los choferes de máquinas sobre estos accidentes? ¿Le han informado algo sobre el accidente en el norte? No sé nada ¿Le han informado algo sobre el accidente? La doctora Cordero en su calidad de psiquiatra nos cuenta lo difícil que es afrontar un tema como este Todas las personas que viajamos a cargo de otras personas cuando no manejamos nuestros vehículos tenemos una pequeña inquietud interior porque estamos en manos de otra persona Hay un sentimiento de no estar dirigiendo la orquesta tú Horas de sueño excesos de velocidad e incluso el clima son algunos de los factores que pueden provocar un accidente mientras viaja en bus Lo concreto es que estas máquinas siguen siendo el principal medio de transporte los chilenos que necesitan trasladarse de una región a otra Existe la seguridad al viajar en bus lo hemos discutido ampliamente incluso se llegó a hablar respecto a estos buses de dos pisos que en varios países no se utilizan porque son más inestables son más inseguros y que en nuestro país sí son comunes se utilizan lamentablemente porque por una lógica economicista porque tú puedes meter más pasajeros y más caro el pasaje es más caro el pasaje puedes meter más pasajeros pero hay un problema grave que dice relación con la inestabilidad y con el sistema de carreteras que existen la cantidad de montañas o no que hay acá la cantidad de curvas la cantidad de curvas lo que pasa es que claro Tourbus como suele ocurrir en estos casos hace un comunicado y es culpa de toda responsabilidad al cuidado de la máquina a la revisión técnica de la máquina y a la manera en que el conductor va conduciendo tú dices en este último accidente claro en este último accidente ¿por qué? porque había niebla porque en una zona de 100 km por hora el vehículo aparentemente andaba a 82 km por hora este camión lo habría adelantado en una zona con mucha niebla y con el acoplado habría golpeado pero aparecen varias cosas otra vez este conductor o segundo conductor digamos que estaba en la litera ¿cuáles son las condiciones laborales y humanas por las cuales trabajan estos funcionarios? porque claro Tourbus dice estaba todo en orden se habían cumplido las horas de descanso en fin pero ¿corresponde que un conductor de emergencia de reserva vaya durmiendo en una litera? no podía pasarle un asiento entonces bueno yo sé que yo no estoy responsabilizando a la empresa yo simplemente estoy diciendo que tienen que pasar accidentes de este tipo tienen que haber muertos para que otra vez se empiece a hablar de seguridad en los buses seguridad laboral protección a los pasajeros bueno y si ese bus correspondía que anduviera un bus como dice la Julia que en todas partes del mundo está prohibido y además recuerden afortunadamente este bus era relativamente nuevo por lo tanto obligaba al uso del cinturón de seguridad si tú sabes que por ley como todas las cosas en Chile a ciertos años para atrás no es obligatorio entonces la pregunta es ¿y qué hubiese pasado? ¿qué hubiese pasado? si es que este bus hubiese sido más viejo y no van con cinturón de seguridad los pasajeros ahí habría no estaríamos otra vez tenemos que hablar de este tipo de cosas y quedan en el tapete y en tres días más acuérdense ¿sabes lo que me pasa a mí con este tema? yo siento que ahora estamos a 1 de agosto queda un mes y unos días para el próximo 18 de septiembre donde los pasajes de buses se suben están todos queriendo ir a sus casas los que trabajan lejos de sus casas o a vacacionar en fin, no sé pero el punto es que siempre se habla como una vez al año se habla para el 18 de septiembre o para la semana santa el tema de los buses o la fiscalización cuando debería ser un tema recurrente y constante a lo largo de todo el año y había una señora que hablaba ahí en la nota y que fue lo que más me quedó grabado que pasa mucho con uno que todos viajamos yo viajo mucho en bus de hecho la semana pasada viajé en bus entonces claro, ahora la mayoría tienen cinturón de seguridad y yo debo confesar que hace mucho tiempo que no me subo un bus que no lo tenga pero hay muchos bus piratas además también sí, claro pero ahí ya es responsabilidad yo también lo he hecho que me subió alguna vez cuando no hay más sí la cosa es que pero esto de que uno desconfía o sea, yo voy en la carretera a veces en auto y veo que pasan los buses por el lado mío y nosotros vamos a 120 la carretera queda a 120 y yo digo pero ¿cómo? y esta cuestión debería estar sonando tú, tú y tú miras y siempre vas a 90 a los 100 y tanto a los 95 a los 100 a los 100 o sea, lo pueden dar a 100 el tacómetro queda registrado ahora muchos de estos buses de hecho este bus que se accidentó ahí cerca de Antofagasta y que iba hasta Arica tiene un GPS o sea pero la pregunta es bueno y ¿qué pasa con toda esa cantidad de buses? que a todos nos pasa a los que manejamos auto en carretera que pasan buses por solo yo he llegado a ver buses adelantando por la venta o sea que tú dices ya, o sea te pasas pero ¿sabéis que? o sea, lleváis cuántas vidas encima no podís es que ahí en la nota veíamos mucho que iba chateando claro, no entonces ¿cómo vas a hacer cosas suyas? y a veces gente responsable en todos los trabajos y en todos los lugares tampoco se analizara a los conductores de buses yo siento que yo no viajaba hace mucho tiempo en bus ¿cuántas personas? y viajé ahora hace poco en bus chatean hablando Julia viajé hace poquito en bus y te juro que sentí que antes era mucho más era más producido era más serio siento que ahora está de capa caída totalmente viajé en esta línea que acaba de chocar en Turbus y era sucio las condiciones de los trabajadores eran pésimas o sea, está de capa caída 100% todo lo que son los buses y un precio alto acuérdense que hubo posición de precio y los pasajes siempre hubo hubo una resolución del tribunal de la libre competencia después de la demanda que hizo la Fiscalía Nacional Económica y eso provoca los buses piratas como dice la Ale claro, responsabilidad de uno claro, pero si tú no tienes la plata para viajar a Talcahuano no tengo idea a Arica o porque no hay más pasajes estoy nombrando puntos estoy nombrando puntos desde Santiago bueno, ¿qué haces? bueno, contrato un bus pirata y no solo a esos destinos tan largos destinos más rurales que puede ser cerca de Santiago en que te aforran un precio y tú dices perdona, pero no tengo la plata para viajar y uno paga pirata pero el problema es que el bus digamos normal el que está regulado como dice Javier el precio que te cobran es por un servicio pésimo pésimo era vacaciones de invierno entonces estaba lleno el tribunal entonces costaba 6500 el pasaje a Valparaíso no, qué caro mi marido mi marido fue dos días después y le costó 2500 ¿cómo? si, si, eso vale y no lo puede comprar con anticipación entonces y yo le decía me está ahí y claro, y claro y la trampa es precio 6500 oferta 2008 claro, eso es lo que dicen y desde que en realidad el precio no podrían reclamar pero es que es tan ridículo que lo que ellos abogan es que el precio real es 6500 y que todo el resto del año está en oferta mira, vale las ofertas son puntuales no es que es al revés es al revés no, hay calepalos oye, y las condiciones de los buses son realmente deplorables pero también los camioneros o sea, acá en este caso fue un bus que chocó precisamente con el acoplado de un camión que según se entiende según las primeras versiones el camión lo habría adelantado porque hemos hablado de las condiciones de los conductores de buses pero también las condiciones de los conductores de milita camiones de importantes empresas de transporte o sea, no son todo lo legal que deberían ser y no descansan todo lo que tenían que descansar esto es parte del comunicado que entregó la empresa Turbus producto del accidente un miembro de la tripulación resultó fallecido por su parte el conductor y el asistente están fuera de riesgo toda la tripulación se encontraba con sus horas de descanso y conducción en regla también agrega lo que Felipe señalaba que era una zona de 100 km por hora pero que el bus iba 83 km debido justamente a las condiciones climáticas que no eran las mejores era una acción prudente señala la empresa es que yo le creo o sea, yo no tengo por qué dudar yo creo que puede haber sido así a lo mejor estaríamos lamentando más muertes y más vida claro, en realidad si es que hubiese pasado si no hubiese sido así como tú estás leyendo yo creo que efectivamente le creo a la empresa fíjate lo que me pasa es que tienen que suceder estas cosas para que evaluemos situaciones como el chofer que va durmiendo en una litera que es como la maleta ¿por qué ese tipo de buses siguen recorriendo las carreteras si es que hay disposiciones como dice la Junta Internacional y no solo internacionales expertos nacionales que dicen que ese tipo de buses sí, pero acá no está regularizado no, Felipe no debieran estar en las carreteras de Chile ¿sabés lo que es, Alara? cuando esta semana nos dicen vamos a presentar un proyecto para que los saleros no estén en los restaurantes porque en otros países esto es un éxito perdóname si estos buses no están permitidos de no tener latitudes agárrate de eso y saca estos buses que son un peligro porque resulta que las carreteras en Chile tienen condiciones muy especiales Chile pasa por la costa por la montaña por la cordillera de los Andes por la cordillera de la costa y hay pendientes distintas hay condiciones climáticas muy específicas y esos buses atraviesan todo Chile estos buses de dos pisos y en el norte le meten chala perdóname yo me voy hay que pensar que si no me equivoco de la Serena para el norte o de Gobiabú para el norte hay una pista lado a lado y le metes con una yo me entrego yo me entrego a cuando me subo un bus y digo ya chavo una ex una ex autoridad de transportes yo no puedo a mi me pasa al revés yo no puedo hay gente que son histéricas una ex autoridad de transportes de hace dos gobiernos para ser preciso me confidenció que el tema de los buses de dos pisos en fin claro si es que tú los retiras ¿qué pasa con esas? ¿cómo reemplazas esas máquinas? tienes que financiar o si es que el estado se hace cargo tienes que subsidiar o tienes que terminar contratos en fin porque claro porque la empresa ¿qué es lo que va a hacer? la empresa saca de circulación esos buses ¿y cómo cubre esa demanda? hay que comprar dos buses para llegar a alcanzar la cantidad de pasajeros que hace con uno exacto y finalmente esas personas están viajando porque necesitan viajar pero la pregunta es ¿qué preferimos? es una necesidad es lo que me decía la autoridad ¿qué preferimos? el descontento social porque no hay buses o hacer la ley que hay que hacer hagan la ley que hay que hacer es que ahí es donde se pregunta por qué hacer entonces todo es de mentira al final todo es una careta uno se pregunta entonces por qué están pensando en leyes para darte 5 días de vacaciones cuando tenés una y él cuando te casás ahí están pensando en una en una porque eso es populismo claro en vez de estar pensando en la vida de las personas personas que tienen en la seguridad de esas personas que tienen que viajar o sea realmente ¿qué pasa si la autoridad ¿sabes que el otro día me pasó en la radio en la radio también descubrimos una cosa estábamos hablando sobre el pase escolar había hartas personas que habían tenido un problema llamó a muchas personas que viste que la presidenta en marzo o sea en 21 de mayo dijo que el pase escolar se podía ocupar todo el año algo que los estudiantes vienen alegando hace 24-7 ya muchos años las buses interprovinciales digamos no tienen la tarjeta por lo tanto de alguna manera el Estado tiene que compensarlo bueno resulta que el Estado no lo ha compensado entonces no le aceptan a los cabros el pase escolar y esas cosas tampoco se conversan nadie habla de eso en ninguna parte y tiene que ver con un tema tiene que ver con un tema de plata porque hay que hay que gastarlo hay que gastarlo hay que gastar y bueno y eso es pisar callos y es romper huevos y la autoridad es paga igual bueno para eso está la autoridad es para romper huevos o no ocupar la reserva pero supongamos que la presidenta Bachelet porque hay que poner el nombre a Dillo porque es en este gobierno presenta un proyecto de ley envía al Congreso Nacional un proyecto de ley que por ejemplo se termina estoy imaginando estoy haciendo un imaginario de todo porque capaz que no sea ni siquiera como proyecto proyecto de ley se terminan los buses de dos pisos en las carreteras de Chile se termina listo por ley en fin de nada ¿qué va a pasar con las empresas? van a parar van a generar ruido porque el Estado a veces lo lamento pero yo prefiero la seguridad respecto a lo que está haciendo la demanda ¿qué van a hacer las empresas? como digo van a alegar ¿qué van a hacer los pasajeros? van a alegar ¿entre medio qué van a hacer? van a consumir buses piratas bueno todos esos efectos colaterales de una decisión drástica y potente subir los precios el gobierno está dispuesto a comerse esa rabia y esa indignación ¿está dispuesto a bajar en las encuestas? está dispuesto a que te digan por los diarios y que salga en la prensa internacional gobierno de Bachelet no piensa en los pasajeros sino que piensa en la empresa que es la típica frase claro pero está el problema del Transantiago las autoridades les cuesta pisar huevo me lo dijo insisto una ex autoridad de transporte hace dos gobiernos y saquen la cuenta cuál fue hace dos gobiernos sí porque la idea es muy difícil pero el Transantiago feliz por ejemplo cuando dicen ya ¿sabís qué? no funcionó hasta así que vamos vamos a arreglar esta cosa vamos a poner buses vamos a ordenar vamos a ordenar y dejaron la escoba ahora es peor ¿sabís qué? yo supongo que hay gente que no le gustaba el sistema pero no me digan pero no me digan que no era mejor o sea como animales como lleno de gente las empresas quebradas las empresas están quebradas ahora pero ni siquiera las empresas ganan plata con el Estado mes a mes mete así un chorro de dólares por un mal servicio por un mal servicio o sea el sistema o sea bueno en este caso el accidente se produjo según tenemos entendido a partir de este camión que adelantó al bus de manera imprudente y lo colisionó con el acoplado ¿sabía usted que tener una mascota en sus casas es un tremendo beneficio para sus hijos? sin lugar obvio los ayuda a ser más responsables los ayuda a sociabilizar les mejora el humor como dice la Juli usted tiene una mascota ¿sabe cuánto puede ayudar a su hijo teniendo una mascota? ¿cuáles son las mejores mascotas para los niños también? Vicente tiene 7 años y es muy feliz junto a su perritalía una bulldog inglés de 8 meses que se ha transformado en una verdadera amiga significa mucha alegría cuando estoy sola a veces conmigo jugamos así como Vicente son muchos los niños que disfrutan a sus mascotas e incluso los consideran como un hermano pero ¿es bueno que un niño crezca con mascotas? es como indiscutible realmente el beneficio que trae para los niños el poder criarse con mascotas como que está ampliamente estudiado y se ha visto que realmente tiene súper buenos beneficios en términos de su socialización de poder generar empatía a través de las mascotas es trascendental que los niños ojalá puedan tener mascotas pero siempre bajo el concepto de la tenencia responsable las mascotas son animales igual que nosotros somos del reino animal y los animales necesitan cariño cuidado alimento médico en este caso un veterinario etcétera te fijas y eso lo tienen que entender los niños y cuando eso lo entienden entonces se produce una relación extraordinaria y maravillosa entre las mascotas y los niños han pasado a ser un miembro han pasado a ser un miembro de la familia entonces por ejemplo en casos de hijos únicos la mascota más que el perro han pasado a ser como el hermano tal como escuchó un animalito en casa puede cambiar la vida de su hijo yo tuve mascotas super bizarras tuve una culebra mi mamá lo odiaba pero si los niños se sociabilizan y se relacionan super distinto con los animales que uno humano y siento que los animales son siempre un apoyo los niños si deberían crecer con animales porque yo soy una pero doglover a morir me encantan los animales yo tenía mascota cuando estaba en casa y las niñitas se relacionan mejor después no le tienen miedo a los perros son como más se acostumbran en la relación con los animales siempre hacen bien encuentro que los hacen niños más dulces que conozcan el medio ambiente tiene su costo porque también tienes que sacar a pasear o limpiar la caca etcétera etcétera pero yo soy partidaria de que los niños crezcan sobre todo con perros en el caso de que usted se decida por un perrito ¿cuáles son las razas que tendrán una mejor relación con su pequeño amo? justamente ahí hay una de las grandes creencias de los grandes mitos digamos que generalmente perros chicos o perros de raza pequeña son para niños y no están así generalmente las razas pequeñas son las que más mordeduras producen los niños mientras que las razas de tamaño grande principalmente digamos labradores golden retriever boxer y pastor alemanes son muy digamos crendones con los niños un perro bien criado y querido en casa puede llegar a mostrar un increíble amor mire por cosas como estas son que muchos se enamoran de sus mascotas y las miman junto a sus hijos él se mimetizó con mi hijo porque andan como en esta onda media del polerón grande y claro que si son parte de la familia esperando nomás que estén los días más ricos para que Mariano pueda jugar con ellos pueda compartir mucho más creo que es necesario para que más que Mariano se acostumbre a ellos que los perros se acostumbren a Mariano los gatos suelen ser otro de los favoritos de los niños a la hora de escoger una mascota pero hay un clásico mito que asusta a los padres el pelo puede ser peligroso para los niños los pelos de los gatos no van a causar ningún tipo de problema ya si digamos que es cierto que para personas asmáticas va a producir más problemas digamos de alergia o cosas por el estilo pero antiguamente como se decía digamos los pelos de los gatos que producían tumores o cosas por el estilo eso es falso un punto positivo para los gatitos pueden ser muy pero muy pacientes otras mascotas como una tortuga o un hamster pueden ayudar a que temas se hagan parte de la discusión de los niños en casa abriendo su mente a la naturaleza y la vida uno de ellos es la muerte el tema de la muerte o sea si yo crío un hamster y ese hamster como no vive más de dos años se me va a morir y se muere de viejito entonces el niño empieza a preguntarse bueno ¿y por qué se murió? ¿se fija? entonces es tema para conversar con los papás así como Vicente su hijo puede desarrollar un vínculo invaluable con un animalito ahora la decisión es suya le dará permiso a su hijo para traer una mascota a casa 100% el punto es tratar de encontrar la mejor mascota para cada niño hay personas que dicen que los gatitos quizás no son la mejor mascota para niños pero ahí veíamos esa guapita que ocupaba ese gato increíble como almohada y los gatos son súper pacientes dos gatos cuando nació mi hijo mayor y nunca le hicieron nunca tuvimos problemas con los pelos y eso hay que tener cuidado el gato perecha mucho y eso le puede ser maravilloso es un gato que lo puse en la lavadora una mardorra pero lo amabas como experimentando con el gato hay un video notable que no se si lo pueden buscar en el switch que se llama un gato defendiendo a un niño de un perro que lo va a atacar los gatos además de todo lo místico que dicen que absorben la mala energía y todo a veces cuando hay niñitos chicos se ponen a dormir debajo de la cuna son preciosos de hecho yo que soy dog lover los gatos me han ganado a veces digamos mira fíjate que hay un meme precioso no se puede mostrar que sale esta guaguita abrazando un perro ahí ahí está y lo que dice abajo la única criatura en el planeta tierra que te ama más que a sí mismo precioso si porque tiene esa condición de que no como el chiste Coco la Grande que llega a curar que no y siempre te mueve la cuarta siempre te mueve la cuarta le pegas lo castigas y el vuelve mira mira ese es atención empleo de los gatos yo que soy amante de los perros y encuentro que son las criaturas más hermosas del mundo y nunca he tenido gatos y yo me he abuenado en el tiempo con ellos vi este video mira ahí viene el perro y amigos que tienen gatos y lo va a morder le molesta que esté en el triciclo parece y lo ataca bravo mira y el perro de la casa mira se lo lleva mire el gato mentira y lo sigue por haber atacado obviamente y después se devuelve a ver cómo está el niño y se va con ellos después así como lo espanta y se va con la familia pero no puedo creer de una no no el perro no si los perros le tienen miedo a los gatos es que cuando el gato llega a atacar se le rasguña la nariz y le mata y le muerde su peor no 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 si iba en mala mira mira al final de este video están las heridas que le provocó al niño es heavy y las fotos después de con el gato el gato era de ellos el gato de estos era un niño autista claro y tenía tenía esta gatita esta gatita una gata y después la pusieron como una heroína esta gata y la llevaron incluso había como un partido de fútbol americano esas cosas y llegó la gata y todo el estadio plantiéndola o sea porque en el chico de rigor casi podríamos decir y sin ánimo exagerar que le salvó la vida porque hubiera pasado lo peor el parro iba con todo una mascota en la casa solo aporta buenas cosas no solo para los niños sino también para la familia a pesar del trabajo que de repente pueda significar hay mascotas de repente como que lo minimizan es que ayer estuve que limpiar las jaulas con él con la cama con ese por día todos ubican al autor alemán Eckhart Tolle el que escribió El Poder de la Hora dicen que nadie sabe realmente cual es el verdadero poder de las mascotas es que cuando uno está descentrado o preocupado basta ver una mascota y te devuelven a la hora pero lo que te decía hay mascotas tradicionales como los perritos los gatitos hay gente que tiene conejo hay gente que tiene gallina pero hay personas que tienen mascotas exóticas como Charlie Rivera como el que se imaginan tener una iguana yo tuve una iguana esto puede ser posible hay mucha gente que tiene animales exóticos en sus casas y me encuentro con Rodrigo quien nos va a contar un poco médico veterinario que nos va a contar acerca de que es posible que un niño pueda tener una iguana en su casa mira es cierto hay distintos tipos de mascotas y hay distintos tipos de animales para distintos niños no cada animal es adecuado para cada tipo de niño y eso es muy importante rescatarlo los reptiles yo creo que son muy buenas mascotas justamente por lo que estaban hablando en el estudio que los conejos que hay mucha limpieza etc bueno en el caso de los reptiles es mucho más sencillo y por eso quizás son más adecuados para algunos niños ¿ya? Rodrigo ahora esta iguana gigantona que tenemos acá ¡Qué linda! hay que tener claro que va a llegar a ser así de grande porque los niños parten con una iguana pequeña en la casa es complicado porque hay que acercarse mucho a la iguana porque es complicada es cosa seria recién la tengo que le acercar la cual es como leja duele hacerle cariño ¿a qué tipo de niños se le recomienda una iguana a un adolescente? buena pregunta mira la iguana yo creo que sobre los 10 años los niños ya pueden cuidarla no en el sentido que el animal le pueda hacer algo al niño es al revés que el niño deje de hacer las cosas que corresponden para la iguana claro porque me imagino que debe tener la iguana no es natural de nuestro país por lo tanto me imagino que debe tener cuidados especiales son delicadas yo tope uno y se me murió no se puede hacer le da zanahoria con azúcar pero ya chale dale la cámara de Fernando nos va a mostrar un poco mira acá tenemos otro tipo de reptiles que también pueden ser especial para los niños en sus casas este que estamos viendo en pantalla Rodrigo mira este por ejemplo es el dragón barbúho y el dragón barbúho es uno de los reptiles más excepcionales en el fondo se comporta un poco como un mamífero él si es ideal para niños más chicos o sea ya desde 4 años en adelante ya presente es muy fácil de cuidar es muy dócil señor veterinario pero los reptiles perdón Rodrigo si los reptiles te reconocen o sea se acostumbra uno su capacidad cerebral es como que reconocer a sus dueños si mira hay distintos tipos de reptiles como te decía y este que es el dragón barbúho si reconoce al dueño ahora normalmente eso no lo hacen los reptiles pero eso tiene una ventaja porque en el fondo si tú te vas a ausentar que tú dices que se yo necesito irme a la playa que me lo cuida que me hace cariño tengo cara iguala oye le voy a mostrar otro también que está acá este que está mira se echó el barbúho este que está al lado del barbúho mira este está bueno es regalón este es como pegaloco pegaloco este dicen que es si como los pegalocos mira este son bien entretenidos para los niños porque dicen que son bien mansitos y que incluso son bastante dóciles es que mira ahí está este ¿cómo se llama? este se llama Jeco Crestado Jeco Crestado uno de los reptiles más excepcionales este también puede ser más recomendable sobre qué sé yo 8 años Rodrigo entretenido de este que tiene ventosa en las patas salta y evite sonido bien distinto yo no lo pego que es parte entiende a ver si puede pegar en el bico saltó hacia Charlie cuidado oye pero no sabe cuando salta el jeco me da pena mira mira te puedo hacer una pregunta pero es que es peligroso porque se te va a arrancar al tino no te va a durar un día esa mascota mira se tiende a ir acostumbrado piensa que este no lo tomamos tanto pero cuando ya lo empiezan a tomar más los niños o el dueño del animal él ya sabe lo que le va a pasar entonces se tranquiliza no tiende a salir arrancando el otro amigo perdón tiene como 8 años y es un niño que le gustan mucho los animales y lo cuida muy bien es como si usa un amigo no sé mira yo se tuve la cara este que tú me parece a ti Felipe está en edad madura está de su tamaño máximo o este es el tamaño adulto de hecho es una hembra es una hembra es una hembra productora acá de la tienda de Exo y bueno es en su tamaño casi máximo Rodrigo para que la gente pueda venir acá a la tienda cuéntanos dónde está ubicado y cuáles son los precios de estos animales distintos tipos de mascota exótica como estábamos hablando acá los vamos a asesorar estamos siempre veterinarios atendiendo esta tienda no es una tienda dirigida de otras maneras nosotros estamos en el shopping los cobres de Vitacura en Vitacura 6780 el local de 19 también exovet.cl nos pueden ubicar en Facebook también y hay distintos tipos de mascotas los dejo invitados también hay un lugar muy especial ahora aprovechando que vienen las vacaciones perdón el día del niño para que vayan a Selva Viva no sé si han escuchado ese lugar que es espectacular buena invitación para que también vayan a conocerlo te pasaste un millón de gracias Charly muchas gracias que buena corbata se la robó Felipe Vidal dice que se la devuelve gracias nos vemos a 11 con 30 minutos vamos a volver a lo que es la actualidad y a una noticia que ha llamado mucho la atención porque en Providencia un carabinero ebrio chocó en Plaza Báqueda no estamos viendo las imágenes precisamente se trata de Santiago Burgo de la dotación de la 45a comisaría de Cerro Navia quien está pasando a la jornada de control de detención esto aconteció esta madrugada fíjate que él venía manejando su vehículo estaba de franco y perdió el control de este iba con un amigo el amigo resultó herido chocó contra el pandejón y quedó instalado ahí a los pies del general Baquellano en plena sector de Plaza Italia donde estaba ayer Charly se acuerdan donde justamente donde estaba ayer Charly el procedimiento policial fue el corriente y de hecho él va a pasar a control de detención además me imagino que habrán sanciones de por parte de la institución porque fue trasladado precisamente como tú decías al hospital de El Salvador donde fue sometido a la alcoholemia exactamente se sometió a la alcoholemia ahí se pudo comprobar y corroborar que efectivamente iba con alcohol en el cuerpo ahora lo que pasa es que uno espera que los funcionarios de Carabineros o de las fuerzas policiales den el ejemplo sí o sea de hecho no hay excepciones uno espera que la autoridad que es quien te pone no de los políticos no te pone la máquina uno como civil pero es distinto porque los políticos son quienes hacen las leyes por lo tanto ellos ciertamente deben ser intachables aquellos que la hacen respetar son los que mejor deberían cumplirla exacto pero esto también son los que fiscalizan los que ponen los que las ponen claro pero igual Ale imagínate un carabinero que está con una depresión uno también son humanos también el carabinero es humano o sea tiene una depresión está mal peleó con su señora se agradece que es una excepción esto y yo creo que se entiende dentro de ese margen no solo eso sabéis que yo lo que agradezco en esta situación es que se le haya llevado como cualquier persona al hospital El Salvador se le haya hecho la alcoholemia y hoy día pasa control de detención exacto porque sería súper distinto que esto pasase y que se hubiera arrancado o que se hubiera arrancado o que no se supiera o que finalmente porque es uno es un arriesga que lo ven debajo es un colega me entendí al ser un colega digan bueno ya dejémoslo hasta aquí nomás no al contrario al ser un colega se le exigió igual que a cualquier ciudadano como debería ser y por lo tanto solo se le pasa una multa con infracción grave no está control de detención pero pero ¿no va a perder su trabajo? ahora lo que es eso porque no es como cualquier persona que arriesga no sé que le quiten la licencia una multa en fin pero este él arriesga entonces quizás perder su trabajo también no sé ¿qué es eso? yo no sé veamos qué pasa claro porque una pero ojo porque claro hay una sanción desde el punto de vista judicial pero también eventualmente una sanción administrativa dentro de la institución ahora ¿cómo va a actuar la institución? bueno eso ahora sí un buen objetivo porque no hay un digamos no hay un manual de cortapisos claro pero si él es un buen oficial si es que tiene digamos una conducta anterior real intachable ojalá que pss ucha que fuera un poquito más mano blanda carabineros no sobran pero bueno ahora no sabemos pero en el fondo como tú decías Javier o sea claro puede haber millones de situaciones que hagan que las personas beban en exceso digamos desde celebraciones hasta cosas terribles pero el problema es que se suda el auto es que exactamente si este señor toma da lo mismo la profesión que tenga si tú quieres tomar bueno es tu tema otra cosa es pescar un auto y manejar no no sale la edad pero puntualmente era algo que teniente si es teniente debe tener menos de 30 pero puntualmente volvemos al tema que estábamos hablando incluso ayer que era como que en un principio esta ley de la tolerancia cero pegó fuerte y llegó y la gente no se atrevía a manejarse y consumía un poquito de trago por susto por susto por miedo después empezó a decaer un poco estos operativos de fiscalización cada vez hubo menos se supo que los alcotestes que utilizaban para fiscalizar no le cambiaban el filtro entonces salía mucho más hubo una serie de cuestionamientos incluso a los alcotestes que entregaba las dosis carabineros ¿se acuerdan? que por eso creo que nunca más se iban a entregar los números hasta que se arrojara la alcotestes ¿qué está pasando? ¿se nos olvidó precisamente esta ley? además este no es el único hecho de un accidente automovilístico que involucra a un carabinero con algo en el cuerpo en Valparaíso hay otro caso tenemos todos los antecedentes a la vuelta de esta pausa comercial una pausa y ya volvemos eso en Mañanero puntualmente con un hecho que sucedió esta madrugada de un carabinero que habría estado en estado de ebriedad y que chocó en la plaza Baquedano fue precisamente llevado al hospital de El Salvador donde fue sometido a la alcoholemia y pasará a control de detención pero hay otro caso además así es en Valparaíso justamente otro carabinero protagonista de un accidente de tránsito en el cerro Las Cañas en el puerto principal en mi querido puerto principal se incrustó en una vivienda de emergencia que era adaptada por un damnificado del incendio en Valparaíso el uniformado impactó el automóvil que iba manejando en contra de la casa de emergencia que había sido entregada a una familia damnificada por el mega incendio del mes de abril en Valparaíso casi doble mercado según informa el diario Soy Chile el sitio soychile.cl que es de la cadena del Mercurio dice que dieron de baja a los dos carabineros que chocaron ebrios en Santiago y Valparaíso y había sido de baja de la institución en el caso de Valparaíso se trata de un suboficial que vestía uniforme y que se encontraba en estado de ebriedad que entiendo venía a celebrar su ascenso más grande aún creo yo Roberto Rojas el habitante de la vivienda señaló que estábamos durmiendo y se siente un impacto en la casa al despertar nos dimos cuenta que un auto estaba hasta la mitad de la casa y que el que conducía era un carabinero que venía con su uniforme muerto de curado añadiendo que venía acompañado de un mecánico estaban justamente como dice Felipe celebrando el ascenso del suboficial mayor pero por Dios o sea queda poco que comentar después de esta noche negra como lo señala la cuarta en el que dos policías provocan cuáticos accidentes de tránsito como lo dicen por manejar el alcohol ¿de verdad? ahora que sí porque no es que venía con las copitas parece que venía borrado o sea si choca contra una casa porque ya está borrado la abuela y con el uniforme es que ya con algo de alcohol tú pierdes todo tu sentido o sea el 100% de tu sentido entonces de repente lo reflejo una mala maniobra finalmente terminas incrustado en esa casa como podemos ver esta imagen y según la información que decía Alejandra ya habrían sido dados de baja claro llama la atención ¿por qué? porque estamos hablando de dos uniformados de las personas que generalmente son las que fiscalizan en las calles que los conductores no anden con alcohol un tema que hemos hablado muchas veces y demostrar ¿no es cierto? que la importancia de esta ley que existe justamente para salvaguardar la vida nuestra y la de otros ¿no es cierto? porque cuando uno se sube a un auto con alcohol es un arma está mirando o sea es la verdad una decisión tan drástica ¿corresponde hacerlo? ¿Carabinero estuvo bien en dar de baja a este suboficial? creo que sí hasta lo que entiendo lo que dice soy chile.cl y corrígeme si estoy perdido pero hasta lo que entiendo es que se habría dado de baja al suboficial no sé si acá dice de hecho el título es dieron de baja a los dos carabineros que chocaron a los dos carabineros suboficial pero por supuesto ojalá ojalá si sea en términos de ejemplo porque no quisiera yo y aquí vamos a tirar a la piscina pero no quisiera yo que den de baja al suboficial y no al oficial claro o sea si vamos a igualar si vamos a igualar una decisión tan drástica porque se les terminó la carrera digamos a los dos bueno igualemos pero no uno y al otro dependiendo según el diario según el diario son ambos yo lo lamento por su familia es como es terrible todo un entorno que seguramente depende de los trabajos de estas dos personas en parte y se va la pega de carabineros la pega de carabineros es súper dura es difícil es ingrata es expuesta es todos los días arriesgar la vida y eso lo sufren también las familias entonces cuando una persona decide ser carabineros es un sacrificio familiar es una es una angustia familiar permanente permanente y que esas carreras terminen debido a esto me parece doloroso porque además una profesión como varias digamos pero además tiene que tener un altísimo contenido de vocación una vocación de servicio y una vocación de bancarse muchas cosas y de comprensión familiar como decía Eduardo de comprensión familiar porque yo lo he conversado con varias señoras de carabineros que claro dicen mi marido se va en la mañana y no se vuelve en la noche y es un temor constante entonces claro terminar dos carreras por conducir en estado de ebriada y chocar me parece que se jugaran el tono por el tono pero igual hay que dejar en claro que los carabineros por lo general no hacen estas cosas esto es muy rara vez que pasan estos accidentes los carabineros en general el comportamiento carabinero es como correcto tenemos una suerte de tener una buena policía en Chile comparado con Latinoamérica hay casos y casos hay personas que son un poquito más pero sabes que yo vuelvo a insistir en ese punto yo agradezco que esto se haga público yo agradezco que sean tan transparentes que decir sabéis que dos funcionarios de nuestra institución cometieron esto que es incorrecto y finalmente se dan de baja y se pasa a la justicia como ordinaria como es lo que debería ser si pasara con cualquiera nosotros yo tengo una pregunta que aquí es donde hace falta el tercero ponte tú los que estaban celebrando con él ¿por qué no le dicen? pero por último uno atina aquí es cuando yo creo que el carabineros ¿qué es lo que piensa? no voy a chocar claramente pero si me paran no, pues che carabineros una cosa así me vengo a enseñar perdón me vengo a celebrar pero pasa esto que efectivamente el dueño de la casa que chocaron esta vivienda de emergencia digamos que chocó el suboficial en Valparaíso dijo que había llegado un grupo y que trató de encubrir el hecho digamos o sea si hubo algunos amigos seguramente por cariño por tantas motivaciones ¿no es cierto? que en un primer momento trataron de encubrir lo que había sucedido claro por parte del dueño de la casa yo creo que no no estaría ahí obvio no iba a pasar mucho es fuerte hay tanto que se se juega perdón para reafirmar los funcionarios los dos funcionarios fueron dados de baja según lo que informó la dirección general de Carabineros para reafirmar lo que está yo conozco Carabineros que tengo una muy cercana relación con varios porque ellos en general hacen una muy buena labor con los vecinos de los barrios en fin te ayudan mucho los carabineros yo le agradezco su labor día a día y trabajan es que de verdad que hay que tener vocación hay veces que llegan a las 7 de la mañana y resulta que empiezan a pasar cosas cosas y no pueden parar de trabajar son las 2 de la mañana y todavía están trabajando ya se funciona y no les corresponde muchas veces los carabineros que están actualmente son las personas que están capacitadas para hacer ese trabajo esa es otra pregunta que yo me echo muchas veces porque uno ve a unos carabineros respecto a la selección dice tú claro porque uno ve a unos carabineros que tú decís ¿por qué son carabineros esas personas? la mayoría no pero en algunos uno dice el caso pucha ¿por qué esta persona tiene ese poder por ejemplo y que no está capacitado? como por ejemplo una persona que choca curado no está capacitado para ser un carabinero pero de repente las selecciones yo creo que hay tan pocos carabineros que de repente abren mucho las puertas y la selección es poca yo creo que hay un tema con la selección de carabineros pero de todas formas yo confío mucho en estos carabineros y me da la impresión de que la gente se puede equivocar el problema es que esas equivocaciones tienen consecuencias en este caso a ellos les costó la carrera en Valparaíso costó la destrucción de una vivienda de emergencia de una persona que se ve afectada por el incendio el de accidente acá de Santiago el carabineros que iba manejando iba acompañado de un civil que terminó herido y que también fue trasladado al hospital de Salvador yo voy a insistir en mi punto y perdón por ser majadero pero yo creo que lamentablemente lamentablemente acá hay un error en las campañas porque y yo sé que aquí Javier piensa distinto que yo y en mi idea pero yo creo que acá está el tema de la educación porque cuando tú lo que buscas es reducir número porque aquí lo que se busca es reducir número de muertos eso es lo que se dijo desde un principio con el tema de tolerancia cero eso es bueno estos carabineros no entendieron porque si es que hay una campaña o sea perdón ellos saben la campaña la conocen igual que nosotros saben la ley con números tú me puedes decir una persona que no tiene una educación como afortunadamente los que estamos acá hemos tenido porque hay que decirlo en Chile no todos tienen una educación media y universitaria como los que estamos acá no todos bueno nosotros tenemos esa suerte entendemos la campaña la leímos y nos informamos carabineros no saben esta campaña sabe tiene que saber la conoce la ejecuta pero que pasa finalmente la ejecuta el brazo de la lisa bueno porque a lo mejor ellos igual que la mayoría es por miedo no es porque no me voy a subir porque sé que me voy a provocar un daño yo voy a provocar un daño al otro entonces eso es a largo plazo por eso yo digo que se está al debe en las campañas hay que poner recursos y cabezas en las campañas y hay que educar claro hay que educar a nuestros hijos en qué significa cuando tú vas a beber todos los peligros que eso conlleva digamos y decirle que subirse un auto está prohibido y eso es un ejemplo que tenemos que dar nosotros y me parece en este caso yo lo lamento digo profundamente por todo su entorno familiar que este error digamos esta estupidez esta irresponsabilidad que cometieron estas personas no es cierto pero yo creo que está bien que los den de baja o sea de verdad que es una señal social importante porque ellos son quienes ejecutan la ley ellos son quienes lo tienen que ejemplificar con mayor sin embargo hoy en día si a alguien le pasa algo y sale arrancando por dentro le pasa nada y habla bien de la institución que no hay corrupción que no hay manejo por debajo entonces habla bien porque yo siento que lo más fácil en este periodo porque más encima dos carabineros la misma noche entonces es como la primera opción es como o sea es que dos nos van a dar como un bon fiesta tapemos esto con tierra sea como sea pero al contrario no se hizo eso se actuó de manera tremendamente transparente e incluso para informar que habían lamentablemente dado de baja pero es porque básicamente cometieron un delito que manejaron en Estados Unidos así como cuando los famosos los pillan manejando con COVID y se sabe me parece bien me parece también tremendamente justo que carabineros paguen en este caso con la baja es lo que corresponde o sea yo no lo podría entender de otra manera ¿cómo lo leería la ciudadanía si en un mes más se sabe que algo pasó y que finalmente nunca fueron dados de baja se ocultó la identidad no se sabía quiénes eran horrible como lo decía la Ale carabineros es quien ejecuta la ley es quien la lleva a cabo es quien cuando te para y te hace un alcootex y tú marcáis te lleva al procedimiento te pone ante los tribunales hacer la alcoholemia para ratificar y los carabineros tienen una labor también súper importante de educación ellos van a los colegios hablan con los niños educan también educan a la sociedad completa entonces es muy importante su labor en la campaña del copete para seguir hablando respecto a esto estamos tratando de contactarnos con carabineros para saber más acerca de esta noche negra con estos dos funcionarios que chocaron el estado de Bria pero todo eso a la vuelta esta pequeña pausa comercial una pausa y ya volvemos ya estamos de vuelta en Mañanero 5 a las 12 en este día viernes estamos conversando sobre una noche negra para la institución de carabineros de Chile claro dos de sus funcionarios provocaron accidentes uno en Valparaíso en su automóvil tras celebrar un ascenso en su carrera y venía con uniforme venía con uniforme y acompañado de una persona terminó finalmente incrustado en una vivienda de emergencia de una familia que fue damnificada en el Cerro Ramadita que fue damnificada del incendio de abril el otro caso aquí en Santiago un teniente terminó sobre la plaza Italia sobre la plaza Maquedano y también venía con alcohol este funcionario de Santiago estaba de flanco estaba vestida a roba de civil pero ambos fueron dados de baja por la institución según consigna el día de la segunda el día de la segunda en su página de internet dice que la dirección general de carabineros informó esta mañana que los dos funcionarios involucrados fueron dados de baja por ahora nosotros hemos intentado establecer contacto con carabineros lo hemos logrado pero ellos señalan que no quieren volver a referirse a este asunto van a decir que están hablando con la decisión que tomaron pero la dirección ya se ha pronunciado lo importante perdona Julia lo de Valparaíso es que las personas están exigiendo la reparación de la casa que es lo mínimo que tiene que pasar más allá de la decisión de darlo de baja pero obviamente que reparen los daños claro que fueron los principales damnificados de todas estas situaciones estás celebrando que te ascendieron y mandarte el consejo es que por lo mismo si tú conoces tan bien la ley si tú estás a cargo de fiscalizar la ley de tránsito sabes entonces que esa celebración la puedes hacer siempre y cuando dejando el automóvil en el cuartel o finalmente yéndote a pie claro dejar el auto ahí y después lo va a buscar y lo va a buscar el día siguiente y no pasa nada y con el uniforme también eso extraña ay 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 vamos a seguir conversando de este tema pero sabían ustedes que este es el mes del niño por eso sorprendámoslo cada día con preparaciones exquisitas divertidas y entretenidas como un rico sándwich de jamón con carita y un sabor extraterrico ¿saben ustedes cuál es el mejor sándwich de jamón con el sabor más extraterrico? el que sabe sabe que este mes del niño el sándwich de jamón con el sabor más extraterrico es Aristía Aristía experiencia familiar fuerte aplauso para Aristía avanzamos en la conversación tenemos una imagen que queremos compartir con ustedes esto es lo que aconteció en Valparaíso anoche atención mira cuando lo estaban tomando cuando lo encontraron en el auto este video cuando fue el accidente después del accidente la primera información que se dio es que claro cuando se produce este accidente llegaron otros funcionarios y lo que muchos testigos de alguna manera han dicho que se intentó llegar a la buena cubrir al chileno al chileno bueno estaban celebrando el ascenso con los compañeros lo primero que uno pensaba antes ¿cómo me lo saco? ¿a quién conozco? ¿a quién conozco? en este caso el suboficial mayor estaba celebrando un ascenso por ende se entiendo lo que yo logro comprender es que justamente quienes estaban celebrando con él también eran carabineros él tenía que haber llamado a alguien para avisar de lo que le había sucedido y ahí inmediatamente llegan algunos funcionarios de carabineros y según relata Roberto Rojas la persona que habitaba esta casa junto a su familia esta casa de emergencia hay que destacar eso en el cerro Ramadita se intentó de alguna manera conversar la cosa a la chilena como dice Felipe que no pasara la justicia ni llegara a ningún lado cosa que no sucedió finalmente estamos todos enterados de la situación el suboficial fue ascendido y luego dado de baja escucha que pena no, terrible el contexto todo mal lo que sí como que yo creo que es interesante destacar siempre que finalmente esto no se pudo encubrir que se supo que tenemos una policía que es transparente y eso es súper importante de destacar porque hay otras partes de Latinoamérica como bien recordaba donde las policías no son así de transparentes digamos yo creo justamente porque la institución tiene que poner freno de inmediato actitudes como esa si lo que nos deja llamar la atención que sean dos carabineros que protagonicen este mismo o sea un accidente en estado de vida en la misma noche ahora por otro lado más allá de lo que le pasó a estos oficiales yo creo que por un muy buen rato va a estar así pero ya riguroso el autocontrol de los carabineros pero es que siempre debe estar así o sea la señora del César no solo debe serlo sino también que parecerlo ¿me entendí? cuando tú eres cuando tú efectivamente eres el encargado de fiscalizar en las calles de nuestro país el correcto cumplimiento a la ley del tránsito cuando tu credibilidad en el tribunal es mayor que la tuya la tuya la tuya la tuya porque es el tipo de fe pero yo igual entonces en el fondo yo igual acá me quedo también con el tema de la capacitación por algo está pasando esto dos carabineros yo sé que los carabineros son increíbles que son los mejores en Latinoamérica pero por algo pasa esto que dos en una noche es porque algo está pasando también con la capacitación del tema del alcohol con los carabineros o con la capacitación no solo de carabineros sino que de nivel general de nuestro país que sea relajado de todas maneras no es un tema puntual de carabineros en este caso se vuelven a firmar las contas hay dos carabineros menos la verdad para trabajar para todos nosotros una pena por la institución una pena por su familia y también por ellos pero es justo me parece 12 por 1 viernes tenemos desfile ¡Adiós! ¡Tenemos desfile para mí! ¡Tenemos desfile para mí! ¡Tenemos desfile para mí! ¡Tenemos manso! ¡Oye! hoy día traje un desfile demasiado distinto ¿por qué? porque es ropa deportiva ¡¿en serio?! Sí, tenemos Claudia Alcalde una joven diseñadora independiente que se caracterizaba por hacer vestidos de novia vestidos de alta costura mostró en varios desfiles hasta internacionales pero acá ahora está haciendo una propuesta nueva de ropa deportiva especial para ir a hacer aeróbica zumba mil cosas y lo que se caracteriza es que pega muchas telas sobrepone telas le gusta mucho y son súper cómodas ¿sabes qué? la encuentro total ¿le gusta? porque uno para el gimnasio quede con churna, polera y nada más pero hay gente que le gusta y más producido más fallo pero por ejemplo con esta tenida ¿qué podemos hacer? zumba todo pues pesas trotar puedes hacer de todo ¿tú qué haces amigo? pesas pesas uno puede hacer totalmente todo pero ella es chorina también al gimnasio con un poquito de onda marcar la diferencia en el gimnasio que uno ve a gente de repente que marca la diferencia acá la modelo acá es instructora de zumba por eso ella también acude a Claudia alcalde pero tiene un toque cheerleader tiene un toque cheerleader y sexy o no sí es gracioso súper cómoda es cómoda y coqueta eso es lo que me gusta es como coqueta y los accesorios mira la muñeta sí, mira eso también lo hace la Claudia oye, la unidad también ha hecho grande hace también vestidos de novia de alta noche tiene un taller y ahora se está especializando en ropa deportiva ya ella ha mostrado en grandes destiles como Santiago de Moda Viña de Moda y en Perú este es muy entretenido con un poco de camuflado ¿sabéis qué me pasó a mí? que de lejos pensé que él tenía unas patas y arriba un short y no es una sola cosa ella juega mucho con el tema de los estampados a mí me encantan los buzos que sean un poquito más apitillados en el cachorro que de repente son demasiado anchos y te incomodan para andar en bici oye, para andar en bici este está total es total sí, eso pero además espérate los que tenemos el pecho un poco frondoso mira ahí dentro de la ventilación dentro de la ventilación ayuda claro es una ropa que marca la diferencia en un gimnasio que te hace ver especial y taquilla en un gimnasio mucha gente va a pinchar ¿sabían ustedes? me ha encontrado se me ha encontrado mucha gente va acá tenemos mira las propuestas que ella también hace estos cortes típicos en las lycra pero lo hace bien hecho muy o sea, está perfecto hondero hondero oye, y hace ropa de gimnasia a la medida también si tú puedes elegir la tela los colores sport daz internacional combina con el cole no, por ejemplo oye, a mí me gusta el azul marino con el rojo quiero una malla ella va de la asis es que yo me ganchita los roll entonces te hace el corte arriba para apretártelo para apretártelo oye, es especial para baile fitness hip hop girl style aerobox aeróbica pilates pesas todo si, en general ¿por qué eso, Julia? porque son los cortes de los pantalones tremendamente cómodos que hacen toda esta gama de deporte que son como en los gimnasios por ejemplo yoga pilates que necesitan que igual sea confortable si hay un grupo de amigas que hacen zumba o que hacen el otro de la doctora que hicimos kangoo jump y dice ya somos 5 somos 10 ella hace un diseño especial para ese grupo pero por supuesto imagínate todas las amigas con el mismo buzo o con la misma light con el mismo tenia ¿te puedo hacer una pregunta? es que además me llama la atención que la ropa de hombre es tremendamente colorida y generalmente la ropa de hombre gimnasio es solo negra submarina y de inocentes claro es que lo que se caracteriza de la Claudia es que son los estampados los colores este sello me encanta este hip hop este pantalón es precioso ¿te gusta Julia? me encantó muy lindo y como mira para hip hop está seca perfecto y mira que entre cortado con este sostén abajo es tremendamente creativa o sea ella echa a volar su imaginación y empieza a diseñar ropa deportiva algo que en Chile no es como no hay mucha gente que diseñe ropa para el deporte pero cada vez los jóvenes diseñadores haciendo cosas nuevas y proponiendo cosas para mi cosas para el aire libre para estar en la casa que rico no más al pola no pero para correr el encuentro está increíble sí sí está increíble aparte tremendamente lúdico chistoso con humor ¿sí o no? chiquillos buenísimo mira este que viene acá la chiquilla acá qué divertido y qué entretenido salir de lo común salir del típico buzo negro te ponía un morado con verde entretenido y llamar la atención y podés pinchar en el gimnasio uno va yendo todos los días tenemos más y una demostración en vivo de cómo utilizar estas tremendas creaciones de Claudia Alcalde al regreso a esta pequeña pausa comercial vamos y volvemos una pausa y ya volvemos a ver allá ¿estás junto? sí para ti mira derecha sí me gusta cuando se siente en mi pez la seducción a la hora de bailar el nombre es un reloj en mi pez tres 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 saludos a Juan José Borruchaga ¡Arriba! ¡Pero concéntrate! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Felipe, por favor, ven! ¡Aplausos! 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 ¡800 calorías! ¡Bien! ¡800 calorías! ¡Súper bien! ¡Y todo el rato así, sin parar! ¡Subiendo y bajando! ¡Temas rápidos, temas lentos! ¡El gasto calórico es mayor! ¿Y este Vestoria es el ideal para este tipo de disciplina? ¡Genial! ¡Genial! ¡Porque es hondero, entretenido y cómodo! ¡Cómodo! ¿Qué más? ¿Puedo hacer otra demostración? ¡Pero claro! ¿Ustedes se quedan? ¡Pero más! ¡Pero más! ¡Pero más! ¡Pero más! ¡Pero más! ¡Tírame la música! ¡Una más! ¡El ritmo! ¡Pero más! ¡Pero más! ¡Bien Javi! ¡Muy bien! ¡En que se sientaessayente! ¡Muy bien! ¡En que lo mismo se sientaessayente! ¡Y nada me va a hacer! ¡Con la página que está miedo y baila, que dime si está tan cien ¡Te más ocurre! ¡La Juliasa rago en Yudo! Yo sé como Nelson Paule, me puedo al! ¡Yo soy como Chefstock del Mecano! ¡Malo! ¡Malo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Salve, un aplauso para ti Gracias, felicidad Yo voy a seguir comiendo y disfrutando acá Con estos exquisitos chocolates Gracias, Charlie Besos para ti, disfruta por nosotros Te enviamos saludos a Oliver Gracias, de verdad, se nos acabó el programa Que tengan un excelente fin de semana Pásenlo bien Y nosotros nos volvemos a reencontrar el lunes Gracias por todo Con intrusos ¡Chau, chau!